Descubramos juntos los secretos que la tierra encubre y la minería relata en esta nueva emisión de Hablando en Plata Desde el corazón de la tierra Y quédense con nosotros porque en la emisión del día de hoy les vamos a compartir datos interesantes acerca de Compañía Minera Cuscatlán Además, en nuestra sección Historias de Progreso hablaremos sobre la lucha olímpica oaxaqueña que se ha logrado destacar a nivel nacional Y sabías que existe el Día Mundial del Braille No te despegues porque Mané nos compartirá toda la información sobre esta conmemoración Y vean y cuéntanos qué más escucharemos en el programa del día de hoy Esta semana iremos a un nuevo recorrido sonoro En La Minería en Tu Vida hablaremos sobre la importancia del sodio en nuestra dieta Y en Voces de la Comunidad iremos de visita por el Istmo de Tehuantepec para conocer la Playa Bamba Y hablaremos del significado de la Rosca de Reyes Así que ya escucharon, el programa de hoy estará lleno de datos curiosos e información interesante sobre Oaxaca y sus comunidades Te invitamos a que sigas en sintonía con nosotros